Vamos a llenar nuestro espíritu, nuestra alma de campo de girasoles esta noche. ¡Sas manitas arriba! Amar sin saber amar, buscando en los demás, perfecto viviría, que solo a respirar podría conquistar lo que nunca tendría. Amar sin saber amar, me lleva a imaginar que sigues siendo mía. Me he perdido entre las noches, buscando café de signo bien, inventado en las esquinas de tus misterios. Sirena de lava, sirena que escapa de madrugada, sirena de lava, cuando a sentirse enamorada. Sirena sin mares, que olvida en las calles de su mundo, de su mundo. Sirena sin saber amar, en playas de utopía, vivir sin la complicidad de vernos madurar, es vivir a la deriva. Sirena de lava, sirena que escapa de madrugada, sirena de lava, sirena que escapa de madrugada. Sirena sin mares, que olvida en las calles de su mundo, de su mundo. Sirena sin mares, que olvida en las calles de su mundo. Sirena sin mares, que olvida en las calles de su mundo. Sirena sin mares, que olvida en las calles de Chatán, senta de mares. En el campo de girasoles tenemos los soles que desaparecen. En el campo de girasoles tenemos los soles que desaparecen. En el campo de girasoles tenemos los soles que desaparecen. Desaparecen, desaparecen, desaparecen. Sin saber amar.